La exposición The Art of Bansky Without Limits rinde tributo al enigmático y popular grafitero británico y su primera parada por Latinoamérica es Chile. Más de 160 obras, murales, esculturas e instalaciones de video se pueden ver hasta el 31 de julio en el Centro Cultural Gabriela Mistral en el centro de Santiago. Felipe Mella, director ejecutivo del GAM. Como centro cultural consideramos importante aportar no solo a la valoración del arte de Bansky sino que también a la reflexión sobre los temas que instala, el sustento filosófico y político de su obra. Pese a su anonimato, Bansky está considerado uno de los artistas urbanos más influyentes del mundo y en 2010 fue incluido por la prestigiosa revista Time en su lista de las 100 personas más influyentes del mundo. Sus obras se han vendido por millones de dólares en exclusivas casas de subastas, aunque la gran mayoría pueden ser apreciadas gratuitamente en la calle de las ciudades más importantes del mundo.